de carrera, diplomático de carrera, inicialmente del servicio del comercio exterior, del servicio comercial. Trabajó en las Naciones Unidas, trabajó ante la Unión Europea en Estados Unidos y también fue embajador finalmente en Tailandia antes de culminar su carrera diplomática. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Felipe, ¿cómo es este tema del Pacto del Futuro y la Agenda 2030? ¿Es importante, no es importante que la Agenda lo suscriba o se disocie, como dijo la Canciller Mondino? Bueno, creo que es un poco la ratificación de la política que había manifestado el Presidente Millet durante la campaña, o sea, en el grupo llamado Libertario, la Agenda 2030 no era bien vista porque se suponía que respondía a un intento de globalización para fijar las políticas nacionales y los libertarios evidentemente están en contra de esa globalización de las decisiones y van más, digamos, a una política nacional. Eso fue lo que manifestó la Canciller Mondino ayer en las Naciones Unidas y supongo que el Presidente Millet lo va a ratificar mañana, como dijeron ustedes. Claro. Hay una frase que la releo acá, que dijo la Canciller anoche, dijo, agendas como estas están compuestas por aspiraciones jurídicamente no vinculantes y que cada Estado en las Naciones Unidas... Bueno, es una... Sí, o sea, evidentemente es así porque es una decisión de la Asamblea General y las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no son vinculantes, por lo tanto es una expresión de buenos deseos, es una expresión de coordinación de políticas. Digamos, y creo que hay también un punto más también importante en esto, que ella manifestó en su declaración, que en última instancia esto también va creando o va aumentando la burocracia de las Naciones Unidas, o sea, las Naciones Unidas, que comenzó, digamos, siendo un organismo pequeño, con el correr de los años ha aumentado su influencia a campos muy diversos y eso ha hecho que genere, digamos, un número de funcionarios muy importante. ¿Quién fija y quién controla esa agenda del año 2030 o ahora el Pacto del Futuro 2045? Y eso es, digamos, lo que manifestó la Canciller, es decir, esos funcionarios no son elegidos democráticamente, esos funcionarios son designados dentro del ámbito de las Naciones Unidas y muchas veces muchos de ellos dejan bastante que desear y para poder fijar normas a los países en sí mismos. Y al no ser vinculantes, bueno, cada país podrá aplicarlos de la manera que lo crea prudente, pero siempre queda un margen discrecional a nombre de los funcionarios de las Naciones Unidas que es lo que crea ciertas dudas sobre cómo se manejan estos temas. Pero Felipe, al no ser vinculante y a quedar, digamos, un poco a criterio de cada país, cómo aplicarlo, etcétera, no termina siendo más importante el hecho de con quién uno vota, digamos, con quienes se alinea, digamos, y en ese sentido yo lo que he visto hasta ahora es como que muchos están observando esto, quedamos del lado de países no democráticos que no respetan los derechos humanos, etcétera, como que termina asociada a un club indeseable, por así decirlo. ¿No lo ves de este modo? Bueno, no, la Asamblea de las Naciones Unidas está compuesta por 193 países. De esos los 23 países yo no tengo la discriminación de cuántos son los que respetan las normas de derechos humanos, la democracia, la libre expresión, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero me parece, digamos, que dentro de ese número de 193 hay un porcentaje muy importante que está fuera de esa órbita. Entonces, lo que se revierte es si las decisiones nacionales pueden estar sujetas o no a un control exterior de gobernanza, de la famosa globalización, de la famosa gobernanza mundial, que es la línea política que los libertarios se oponen. O sea, desde un principio, porque lo que manifestó o lo que manifiestan, digamos, en general los libertarios es una política más reflejada en lo nacional y, como dijo la Canciller, en los valores que están expresados en la Constitución. Y si vos estás creando un organismo supranacional para controlar, digamos, la aplicación de esas medidas, está cediendo el Poder Nacional. Y es ahí donde hay una contradicción entre lo que se llama la famosa gobernanza mundial y las posiciones nacionales. A su vez, el gobierno actual ha retomado el proceso, digamos, de incorporación a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que había iniciado el gobierno de Macri, luego interrumpió el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, y ahora lo retoma el gobierno de Milley. Y esa incorporación, asociarse a la OCDE, significa también una serie de, digamos, de obligaciones, de controles a un organismo también que es supranacional. ¿No hay ahí alguna especie de, no sé llamarlo contradicción, pero digamos, de inconsistencia? Bueno, te quiero, si me permitís hacer un break, en un tema que creo que está bastante importante y que forma parte del Pacto del Futuro, que es el control sobre las redes sociales. O sea, en el Pacto del Futuro implica que los gobiernos podrán ejercer un control sobre las redes sociales. Vos sabés muy bien, digamos, el conflicto que se armó entre Musk y de Moraes en Brasil, digamos, y cuál fue la posición del gobierno argentino. Ahora, esa gobernanza de las redes sociales, ¿es progresista o es algo que atenta contra la libertad de expresión? O sea, esa es una discusión que todavía no está saldada. No está saldada y además a eso se le sumó incluso la gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Que es todavía más complicada. Exactamente. Exactamente. Que las Naciones Unidas ha expresado que eso debe estar en control del ser humano, que todas las tecnologías del futuro deberían ser controladas, etcétera, etcétera. Y la transmisión de datos por las redes sociales también, digamos, eso es una voluntad que se... Eso es una decisión política, digamos, que existe sobre eso, que algunos que Europa, digamos, por ejemplo, expresan muy claramente con el famoso discurso del odio a través de las redes sociales. Pero es evidente que, digamos, el gobierno del Sintemilé está en contra de ese tipo de expresiones y de control exterior sobre las políticas nacionales y ahí puede haber, digamos, discrepancia en lo que expresa el Pacto del Futuro con respecto a las políticas nacionales. El segundo punto, digamos, la OCDE, la OCDE, la que vos lo tenés que ver es con un sello de confianza en las políticas de mercado. Y eso es lo que está buscando el gobierno. Bueno, o sea, la OCDE no te impone a vos políticas. O sea, la OCDE lo que dice es esto se ajusta, digamos, a lo que nosotros vemos como políticas correctas que, digamos, se comparten en todos los países que tienen cierto desarrollo y que aplican una economía de mercado. Pero no es una sujeción de la política nacional a la OCDE. La OCDE es un sello de confianza donde se discuten las políticas, donde hay cierto consenso y que evidentemente le da al futuro inversor un sello de, bueno, este país está bien encaminado en lo que es la garantía para las inversiones que yo puedo realizar en ese país. Una última pregunta. Vamos al primer martes de noviembre. ¿Qué gana el Partido Demócrata en Estados Unidos, que está más alineado con estas agendas? ¿Cómo queda la Argentina, el gobierno argentino en relación a Estados Unidos? Bueno, yo creo que... Digamos, lo que expresa el presidente Milley es una alineación con la política general de los Estados Unidos. Por supuesto, el presidente Milley tiene discrepancia, digamos, con la política del Partido Demócrata. O sea, el Partido Demócrata está aplicando una política proteccionista, está aplicando una política de subsidios, o sea, ha continuado con la política de Trump de levantar los aranceles, y por el otro lado, también está impulsando una suba de los impuestos. Eso no concuerda, digamos, con la política que está implementando el gobierno nacional en este momento. Lo que sí, hay una coincidencia en lo que es la defensa de los valores de la democracia, la libertad de expresión, digamos, y los derechos humanos. Eso, ahí hay una coincidencia, tanto sea del lado de Trump o del Partido Demócrata. Pero en la parte económica, yo personalmente creo que hay ciertas diferencias que el gobierno nacional no comparte, y que uno podría suponer, digamos, que hubo en esas diferencias, hubo algunas chispas respecto a la posición del FMI con respecto a la Argentina. Muchas gracias, Felipe. Tengo entendido que estás en el exterior, así que, bueno, buen regreso y muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Era el embajador Felipe Friedman, y ya estamos.